En su reunión semanal, la Junta de Gobierno local ha iniciado el procedimiento administrativo para dotar a la zona de arroyo de las piedras de un área para el esparcimiento de niños y mayores. La idea es abrir un concurso público para la concesión de uso privativo de dominio público de un proyecto que afectaría a una parcela de titularidad municipal que se extiende por una superficie cercana a los 2.000 metros cuadrados. Sobre ella, un total de 287 estarán destinados a un kiosco bar desmontable, un parque infantil y una zona deportiva con aparato biosaludable en la zona de arroyo de las piedras. En el pliego de condiciones se estipula un canon anual de 3.312 euros y una duración de 25 años más 5 de prórroga. Además, el portavoz municipal ha dado cuenta de la aprobación de varias licencias de obras por un valor global que roza el millón y medio de euros. Un club de playa del Río Real Golf, en la zona donde está el club, en Río Real, por un importe de 750.000 euros. Una vivienda unifamiliar en Rocío de Nahueles, que incluye obras y reformas, por 510.000 euros. Una licencia de obras para la edificación de uno de los chiringuitos que ya ha otorgado un concurso en el año 2014, que es en el caso del Muelle de Marbella, que es un restaurante chiringuito por un importe de 230.000 euros. Otros asuntos abordados han sido la aprobación de sendas certificaciones de obra de proyectos ya ejecutados en la calle Reino de Aragón y en las pistas de Petanca Manuel de Falla y de la justificación de una subvención otorgada a la Asociación de Diabéticos de Marbella-DiSol por un valor de 1.200 euros.